Bueno, pues lo que hemos hecho aquí ha sido cerrar el trámite administrativo de adjudicación del centro de acogida de animales, el CATA. Entonces, esto ya estaba en marcha cuando nosotros llegamos al gobierno, intentamos ver si se podía hacer de otra manera por la sensibilidad de otros grupos políticos. Los informes técnicos y jurídicos nos decían que no era posible y entonces pues hemos terminado el procedimiento. Se ha adjudicado la misma empresa que lo tiene actualmente. Los informes técnicos le daban la mayor puntuación, pero además con mucha diferencia y los informes económicos estaban más o menos igualados, pero la suma se lo daba a esta empresa. Claro, vamos, lo que hemos hecho ahora ha sido la adjudicación del mismo, pero a partir de ahora podemos hacer un seguimiento. De hecho, está en marcha lo de la Mesa del Bienestar Animal, que vigilará que se cumplan las condiciones del mismo. Sí, se han visto los informes técnicos de los centros de estancias diurnas del ALGAR y los Dolores y se han abierto los sobreeconómicos. Se queda pendiente de la valoración de los técnicos para ya la adjudicación en una mesa posterior. Gracias. 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 Gracias.